Hey que tal peludo como están? Espero que estén muy pero muy bien Aquí estamos en un episodio de más de todo por ser yo Y bueno en el episodio anterior tuvimos, hicimos varias cosas Encontramos un pueblo, bueno en realidad no lo encontramos en el vídeo Pero yo lo encontré fuera de cámaras y leo hueque Bueno hicimos un pocotón de cosas Y también, y también, este tuvimos, este, le hicimos a la monja para tener un hijo adoptada Una adoptada que se llama Andri, mi hermosa hija Andri Y mira aquí está, y ya me salió el aviso de que puedo tenerla Así que, ustedes saben verdad Bueno y también he hecho, no he avanzado mucho en el piso Ya he escogido la altura del segundo piso y todo eso Hoy lo que avanzaremos es un poquito más Vamos a tener en mi habitación porque quiero que estén en una zona más segura Mi hija, ok, ahora la vamos a reponear recién comienza el episodio Antes de reponear mi hija, para saber como es mi hija adoptadita Que está la monja y Valeria que será mi futura esposa Si ya lo decidí, es que mira, mira como cuando me ve Mira como se me ponen los cachetes Jeje, bueno, bueno, bueno Este, el episodio de todo por ser yo Quedó, digo de todo por ser yo, no, sino de for speed El tercer episodio, o el, no, si, el tercer episodio Quedó hecho como que yo perdí la concentración Muchas cosas, y es porque tenía un compañero al lado Pero perdón, perdón, no volverá a suceder Y bueno, ahora prepárense para observar este momento ¡Lol! Uy Pero Uy, que bonita, te me vas a quedar aquí Voy a jugar con ella, voy a ser como un buen padre Siempre quise ser buen padre Me encanta cuando juegas conmigo papi Ay, tan linda O sea, le digo, ¿tengo algo para regalarle? No, es que soy pobre Bueno, ahí tenemos ya a nuestra hija Angry Tengo que admitir lo que salió muy hermosa, eh Aunque no es hija de sangre Pero igual la quiero, igual La quiero igual, de todas maneras Ok, ya escogí la altura El piso será de este mismo color De esta madera Lo que es el piso yo la haré detrás de cámaras Para que no se la jove tanto Hoy lo que vamos a montar un poquito Y ya tengo todo más o menos preparado Hoy si me da tiempo iremos a Nether y todas esas cosas Wow, que pocotón de madera Bueno, iremos a Nether y todas esas cositas Y bueno, espero que me dé tiempo a hacer todo lo que quiero Y también haremos un poquito más de decoración Si me da tiempo, claro Todo eso y lo que me dé tiempo Es que tampoco quiero echarme una paliza Este, subiendo, este renderizando y subiendo el video Pero de todas maneras, todo lo hago por ustedes Ok Ah, sí, también en el episodio anterior tuvimos a mi caballito Copo de nieve que está por ahí No tengo etiqueta para ponerle su nombrecito Bueno, sí, ya lo vi Mi hermano me está apuntando Trata de ayudarme porque así es mi hermanito Así que copo de nieve ahí está feliz Pero si no tiene etiqueta Pero sigue siendo feliz Mi copo de nieve Ok, este ¿Cuándo daremos un paseo con copo de nieve? No sé, la verdad no sé Ok Vamos a subir esto aquí O no, o podría No, tengo que hacer esto Ok Esto es lo que No pienso gastar toda la madera haciendo esto Voy a guardarla ahí detrás de cámara Continúo haciendo esto Porque si no se va a hacer un pelín pesado Si no que quiero mostrar Como lo dije No creo que sea como más o menos el 94% de Nox en apuro Fue así Que lo que hicimos no lo grabamos ya que tuvo un problema Pero yo Trato de no tener problemas Pues No, allá no está nuestra granja Que Ay, verá la granja Todavía No la he terminado Pero para el próximo episodio ya estará lista Bueno, si me acuerdo, claro Quería tener todo más o menos listo También la granja Pero la granja se me olvidó Así que no puedo también hacer Hacer mucho Uy, podía haber puesto madera Ahí, es que soy tonto Aquí Ay, panda, ahí, panda, y panda, y panda, y panda, y panda Bueno, voy a dejar la señal para ver si mi futuro yo entiende Y bueno Vamos a hacer esto y lo demás lo vamos a guardar Esto lo dejaré Lo que voy a hacer es cubrir todo esto con Ajá, y si me da tiempo El techo Bueno, ya ustedes saben lo que más o menos haré Eso es lo que quiero mostrarles detrás de cámara Todo lo que voy a hacer Entonces Esta pared de aquí Esta La que ven aquí la voy a quitar Cuando termine de grabar Claro Y la voy a poner en su lugar Aquí me estoy quitando daño Lo sé Pero de esta manera Si es por la armadura Yo tengo la cosa esta de sangre Esta armadura de hierro es la primera armadura que he tenido Y mira como sigue aquí Adri Sí, que se espere Ay, ya se hizo de noche Bueno Tengo todo Todo creo que más o menos ilumbradito Porque la otra vez Vi que se respondieron Esqueletos Zombies Creepers Aquí arriba de mi casa Y eso no me gusta O sea A nadie le gusta que se responden bichos aquí Bueno, en sus casas Ok Vamos a poner esto aquí Para hacerlo así Más o menos rapidito Esta línea La haré Y lo demás es que Quiero mostrarles más o menos Lo que voy haciendo Para que todo quede más bonito Que o sea De un episodio para otro No salga toda la construcción Sin avisar O sea Toda la construcción De un solo golpe No, la verdad Yo no soy tan de así Soy más o menos así Pero ni tanto Ok Me estoy quedando sin zanahoria Que a ratito voy al cultivo Y también le echo un polvo de hueso Para que me ayude Ajá Y esta zona de ahí Va a ser la futura zona de portales Y también le voy explicando Que es lo que estoy haciendo Con la casa Y todo eso Le voy explicando poco a poco La que ahorita no se lo voy a explicar Porque es de noche Y porque estoy también haciendo esta pared Ok Probablemente Si todo sale bien Este Antes de este video Están viendo un nuevo episodio De una serie Que la verdad Este Me gusta Bueno No lo he grabado Pero Entré al servidor A ver como todo eso Quiero ver si lo grabo Con algún compañero O sea este video Está grabado Antes de que empiece El primer episodio De esa serie Y bueno Lo mismo Y si no lo ven Es que todavía no lo he empezado Hubo un problema O algo así Típico Los problemas Ya son típicos en mi Y bueno Tengo que agradecerle Más llamo Para el Oh LOL Ay Perdóname por el LOL Ese que fue Que tuve yo Es que No sé si vieron un Enderman De estos de los grandes O sea Eso Pero quiero matarlo Porque yo creo que dan Una especie de armadura O sea que Cuando estemos más fuertes Le doy su merecidito Esta pared No queda nada mal Pero no me gusta No quiero tenerla Ok vamos a quitarla rapidito Todavía Vamos 6 minutitos Ok también quiero hacer En este episodio Quiero que también me de tiempo Para hacer este Un poquito de decoración Quiero hacer un poquito de todo Y al final No sé Iremos al Nether Y lo dejaremos allá El episodio Digo yo Bueno No lo dejaremos allá Porque tengo que Estar aquí En este mapa Para terminar la granja Y otras cositas Bueno vamos a hacer esta pared Rápido aquí Ok Está todo más o menos La ventana Y ni la Ni la división De las De las habitaciones No sé Pero lo que haré Es improvisar Y perdóname si Hablo desesperado Es que No sé Que a veces me sale Quiero hablar rápido Y no sé Es algo desesperadito Pero la verdad No sé De la verdad Que vamos a controlar eso Que voy a poner aquí Porque yo cuando veo la oscuridad Hay otra cosa No voy a decir nada No voy a decir nada Que esta maderita La vamos a utilizar Para la misma decoración Lo que quiero hacer es esto Ok Vamos a ver Esto Quiero hacer cabinetes En mi cocina Quiero decorarlo un poco Y esto sería Para mi Para mi cuarto Pero eso No diría yo Que hay que hacerlo ahorita O si No sé No sé No sé Ok Vamos a hacer unos Cuántos cofres Que nos alcancen Ok Unos ocho Vamos a hacer Una, dos Aunque sea dos de esta Para mi cuarto Quiero avanzar En la decoración Lo que Bueno Lo que pueda En este episodio Claro Ok Dos de esta Y la demás La vamos a hacer en esta Que serían seis Ok Seis Completico Bueno Vamos a poner A colocar primero Esto aquí En mi habitación Aquí debo tener dos camas Pero yo como soy yo La colocaré la otra Que será la de mi Futura esposita No, pero quiero que Que la de mi esposa Quede de este lado Y voy a empezar No, hay un monstruo cerca No sé cómo Apoyo Hay un monstruo cerca Pero bueno Esto se arregla Mientras estamos Haciendo decoración Esto se arregla Quiero experiencia Eso sí La verdad No sé decirlo Si hemos muerto Bueno En el primer episodio Que me acuerdo Que empezó El día de mi cumpleaños Que ya Ya va a cumplir Un año la serie Y apenas Como en el 14 episodio Por ahí Es que Es que ya Ya estoy trayendo Esta serie Con más frecuencia Un episodio por semana O más o menos Digo yo Pero este Voy a recuperar La frecuencia Eso ya no Ya no va a pasar Más Este era mi antiguo yo Ok Si ya se acerca El día de mi cumpleaños Lo sé Ok Ahora vamos a colocar Esto aquí Este cofre de comida Lo voy a quitar Porque queda más bonito Así Digo yo No es que es verdad Queda más bonito Que así Como de tipo Ajá Y queda Queda mejor Queda mejor Ahora vamos a quitar esto Y me quedo yo El carterito Vamos a todos Guardarlo Los cofres Me los voy a quedar yo Para una que otra Decoraciones Así vamos a ver Las decoraciones Que tenemos Para ver Aunque sea Hacemos una Esta es la cama Que les voy a colocar A mi esposita Para que me dé Almaladito mío Ok Esta es la futura armadura Que me haré Bueno Nada más el casco Esto que no sé Si me haré Este paga ¿Cuánto tiene? Seis de daño Es una mierda Ok Este ¿Cómo se hace esto? Uy La idea Está super mega Bien La computadora Ah Voy a hacer mesa Las mesas Son las mismitas Puedo avanzar Puedo avanzar en la computadora Puedo hacerlo Ah esta es la de aquí De la mesa Creo que Ah ya se como se hace esta Si es fácil Pero no se donde va a estar mi computadora No se O arriba Si arriba Si arriba quedaría bien Entonces vamos a dejarlo Para un próximo episodio Y bueno Aquí está Vamos a hacerlo del cartelito este Un libro Si claro que necesitamos Claro que podemos tener un libro Todo esto es decoración Es por hacer la tontería Ok Variedad Un librito Tenemos varios Bueno Este libro No va a venir bien Para hacer las estanterías Ok La mesa de cresteo Aquí Aquí Y vamos a ir aquí O sea estoy trayendo esta serie Con más frecuencia Porque me gusta Me la paso bien Y todo eso Y porque Quiero no se Ya empezar Este A terminar Ay dios Esto no me gusta No se Bueno Ya esperar Que se haga De día Es que no quiero morir No Es que Por morir Me da igual Pero es que No quiero que Explote un creeper Ni me destroce el terreno Ni nada de eso Entonces Todavía están Los putos monstruos cerca No se Si detener el episodio Aquí Esperar que se haga De día Cuanto falta Que se haga De día Ya Voy a montarme En el segundo piso Que ya Tengo hermosas Pistas Dol Que ya Ya se murió Esta Maldita abeja Ok Es que no puedo dormir Porque aparecen monstruos Me gustaría Pero no Estos son los monstruos Que entre comillas Aparecen Tengo flechas Tengo seis O sea Es que Voy a ver Si me les caigo Si veo un creeper No les voy a caer Eso es más que obvio Bueno Este para allá Mira Ahí Si Por el centro Lo que quería Listo Ok Ahora voy a iluminar Aquí Voy a iluminar Aquí Esta va a ser La zona de portales Que no les he dicho Lo voy a comentar Ahorita Mientras se hace De noche Wow Que vale Me estoy haciendo un valiente De salir a la noche Yo solito Bueno No importa Esto lo que estoy haciendo Aquí lo haré Arrededor de toda la casa Esto de aquí No se lo decir Y bueno Puede quedar bonito Ok Por aquí Es donde Entre comillas Se generan los enemigos Y yo creo que debe ser El culo De la casa Aquí Digo yo Es donde se generan los enemigos Eso tengo que taparlo Y iluminarlo Hasta decir basta Pues Ok Esta va a ser la zona de portales Y por qué tan grande panda Si solo van a tener un portal Bueno No se Por hacer la tontería Y por No se Otra cosa Todo esto lo llenaré de vallas No se No Eso en realidad No le voy a decir Que si lo llenaré de vallas O no Porque la verdad No No tengo ninguna Idea sobre ello Tengo que pensarlo Y todo Mira este es la El chorrito que hicimos Ya voy a poner Una antorcha aquí Ya aprovechando que se dio Y creo que Si Esta agua es un problemita Para quitarla Lo se Ok Ahora vamos a quitar la madera aquí Que la voy a dejar Para continuar Y esta cabecita de zombie Me la conseguí Cuando maté A un zombie Creo que estaba buscando comida No se que estaba haciendo Vi un zombie Lo maté Salió su cabecita Y le maté la cabeza Y Ahí quedó Bueno ya me están hablando El sky No no se si colocarla aquí Se ve aquí bien No es que Más para acá Si se ve bien Verá No me diga Que no se Que se destruye Guau Ahí queda Que se destruye Así ¿Cómo es esto? Lo uno Es un sistema Un sistema de protección Bien hardcore LOL 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 Bueno esto Esto por Miri porque me metí mi Bueno aquí Porque me quieran Vieron un email Aquí ya solo llega Para acá Y me colocan Las cartitas Y listo Bueno ya Ya he hecho la tontería Ya desde el día Y bueno Ahora vamos a hacer El portal Ya creo que he hecho Todo lo que tenía Más o menos en mente Esto está quedando Burden feo Pero luego Dice que como que Burden plano Así Se ve planito Pero esto luego Veré que hago Para que se vea Mejor Bueno así Tener que pensar Todo es cuestión De pensar Y todo pensar Lleva a su tiempo Y luego vamos a colocar La oxidiana No sé Esta es la oxidiana Que tiene en el cofre Tampoco fui a buscar No crean Ok vamos a hacer Creo que era un 4 Así Un 4 Y un 5 Ok 2 3 4 5 Hacemos aquí No sé si me va Dar Lo No me Lo hice No me Me va a dar Es por faltar uno Ay Dios ¿Qué podría No es que no tengo Nada oxidiana Por aquí No hay un charco De lava Por aquí cerca No Si 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 hay Si hay Si hay Por aquí Derechito Por aquí derecho Bueno vamos a ello Vamos a ello Ok ahora vamos a agarrar Un cubito por el charco De lava Ok ahora vamos Por el charquito De lava Y tengo el pico Si traigo el pico Traigo el pico Y bueno tengo que comentarles Que el especial Lo dije en el video De GeForceP Pero estaba menos concentrado Ya que tenía un amigo al lado Pero el video De GeForceP Ese video quedó Como que muy mal Concentrado Pero digo yo Que quedó un poquito bien Ay Dios Aquí está el problema No sé si saldrá Lava o no Tengo que saberla Colocar Ay Se me olvidó Había que No voy a saltar aquí No soy tampoco Así Soy tonto Pero no No a esos niveles Ok Tendría que saber Cómo colocar el agua Vamos a decir Por aquí de suerte Vamos Una exiliana Una exiliana Bueno ya que aquí Me ha hablado un compañero No 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 creo que me ha hablado Ninguna exiliana No No alguno No creo verá No Y yo que he pensado También ir para Nether Bueno bueno No esto se va De que vamos para Nether Vamos a ir para Nether De eso estamos seguros Emilio no deja Oye y hablando de eso Tengo manzanas eh Tengo creo que manzanas aquí Vamos a ver si Emilio Adoptamos un Emilio Emilio ¿Y cómo puedo hacer Para que me siga? ¿Me sigue? Wow Emilio Y así es para que me deje De seguir verdad Ya tenemos A nuestro protector Emilio Bueno cuando tenga Etiqueta Esto va Va a molar un poquito más Ya tenemos a Emilito Bueno ahora vamos Para acá Emilio se va a quedar Cuidando la casa Aunque no creo que sea Seguir agresivo Que cuando vea un zombie Le mete una Yo creo que ataque Al que me ataque Digo yo pues Pero lo que sé Que esto tira magia No sea una magia extraña Que vi un video Sobre este MOC Hace tiempo Lol Lol Ay Es alérico al agua Ay como típico Enderman Verás Ay Bueno vamos a ver Si este me estafa ¿No? Creo que no me estafa Pero quiero un casco Quiero un casco ¿Tienes otra? No quiero Si fuera un casco Bueno te voy a dejar por aquí Porque quiero el casco Para que no sepa Para que sea mi casco Forever Y bueno ya se lo están haciendo A 17 minutos Ya estamos en el 17 minutos Entonces no sé La verdad Que no tengo más oxidiana Esa es la puta verdad Bueno por una Por una me voy a quedar sin oxidiana No puedo creerlo En serio Que miserable Que miserable soy Y no hay más charcos Nadita no tengo nada De nada Bueno esta vez pienso que vamos a avanzar un poquito Entre comillas Ay Emilio ¿Dónde está Emilio? Emilio ¿Dónde estás? Ah está aquí Emilio como que es tímido Vente, vente, vente para tu hogar 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 ¿Me sigue? Ah si, así me gusta Emilio Sí me gusta Emilio Emilio Ah es que es muy cabezón Ay no es que es muy cabezón Es como Pero tú no te puedes doblar y pasar ¿Verdad? Ay lo que me va a causar Emilio Para que esté aquí dentro Y bueno yo no sé cómo hará pasar Y para que me Entra Entra Emilio 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 te voy a pasar un dato Te me vas a quedar aquí Protegiendo la entrada de la casa Bueno este es el día de la suerte No bueno Una suerte en serio Una suerte la que estoy teniendo ahorita Ahora vamos a tener polvo de hueso Y creo que voy a ir para una mina Voy a encontrar lava Y bueno les Les avisa No voy a dejar el video pausa O sea voy a dejar de grabar y todo eso Y cuando tengamos una obsidiana Diríamos yo que volveremos Bueno peluditos nos vemos Al segundo Bueno ya estamos de huerta De huerta Me he hecho unos panes y todo eso Tengo que decirle una cosa Soy tonto Iba a ir para el camino de la cueva Y se me ocurrió una idea Que ya yo sabía Entonces yo antes Cuando estaba buscando los bloques Estos de oxidiana En mi cofre Dije Si me falta uno Iría a esta técnica O sea No es una técnica Es que soy burro Burro a millón O sea Como Como maduro si Así Es que soy burro No en serio Soy 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 Ay es que ahora No sé Es que mi inteligencia A veces Ustedes se quedan locos Verá con mi inteligencia A veces Ay es que soy 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 demasiado Bueno ya Algunos Algunos seguro Que lo habían dicho Seguro que algunos Aunque sea Lo pensaron ahí Y yo Es que Es que yo este video Lo preparé Bueno este Lo que se Preparé Que si Buscar comida Que si Buscar Madera Todo eso Lo preparé Hace como una semana No Sin mentirles Hace como tres días Entonces no me acuerdo En todo esto Lo colocaré Glowstone A todas las esquinas Para que quede más bonito Y bueno Es que si Soy tonto En serio Ok ya estamos En el nether Llevamos 20 minutos Ok Pulso otro Ya Nuevo Logro Ok Se nos carga Se nos carga Es que soy tonto En serio Iba En serio Iba para la cueva No me faltaba Me faltaban Como eran 5 kilos Eso yo en metros Y me di de cuenta O sea Me acordé Más burro No puedo ser Ya Deme que se me carga Se me está cargando el mapa Se me carga el mapa Mapa Cárgate Que te cargues Bueno No sé Ando ahorita en uno FPS Pero Dios Listo ya Ya Ok Ahí está Se ve Esto me está andando Un poquito lagueado Pero es que no debería andarme así Si yo ya está He hecho pruebas de Ya Esto Ah no Se está cargando el mapa Ya Esto es normal Cargando el mapa Mire y aquí hay Lol Aquí hay una fortaleza Soy yo Si la hay Pero Pero Como frijoles Voy a llegar allá O sea Ah ya Déjame colocar un marcador Porque estoy Soy tan Mi suerte es tan Suerte que me pierdo Ok Ahora vamos a colocar aquí Entrada O salida Salida Lo que sea Y vamos a buscar color rojito Ok Aceptar Ok Me voy a matar Me voy a matar Pero tengo que bajar De alguna manera Manera No aquí En el infierno No se puede colocar algo Ay yo Yo a veces No claro Mis ideas son a veces Ay 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 Y mi cama Ah si porque moví la cama Bueno 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 Que aprendimos hoy Bueno Yo no aprendido nada Sigo con el cerebro tostado Ay En serio En serio Los panos somos Bueno A pesar que no Llevamos años de evolución Todavía falta algo Que evolucionar Ya se acaban de dar cuenta Ay Dios Ay Dios Voy aunque sea Tengo que recuperar las cosas Eso si está claro Pero está de noche Me van a violar O sea Está claro Voy a salir aquí violado Como si no hubiera un mañana Que voy a correr rápido No me interesa la comida Ni nada de eso Ay Fanda ¿Cómo era para bajar? Fácil Buscaré bloques Y me haré una escalera Para abajo Un para abajo Ay Dios Es que no En este episodio Estamos demostrando Mi inteligencia De una manera Y ya vino Una bendita araña aquí Uy Arañita Bueno No te faltaba Lo que faltaba Lo bueno Es que no tengo rango Porque tengo instalado El monk De las tumbas O sea Puedo durar Tres años Ahí La tumba De eso no hay problema Aquí me voy a poner Por aquí Me voy a subir Ahí está Mi hija Y la monja Y estos son Los juegos feos Que algún día Quitaré Dentro de Tres años Calculo Ok Es que no se puede ser Más panda En serio Soy yo En mis mejores momentos En mis mejores momentos No sé cuántas veces He muerto en el mapa Porque de tanto tiempo Que lleva esta serie Ya se me ha olvidado Pero he muerto Lo que no tiene nombre Bueno aquí está Emilio Emilio protege la casa Por favor Bueno el lado bueno Es que tuvimos a Emilio El lado bueno Y Hablando con Emilio Voy a tener una miniatura Con Emilio Hace la miniatura Emilio Así Bien cuch Y ya vieron que tome la foto Si Bueno esto Las cosas son así Ok Ahora me voy a ir Voy a coger bloques Y me voy Si Me voy Me voy Bloques Bloques Ahí la experiencia Que que soy yo Ay 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 Bueno al menos aprendí la elección ¿Cuál es eso? Bueno al menos aprendí a tirarme Como yo pensé que tenía caída de pluma ¿Y dónde está el maldito? Ah el portal está afuera Ay Dios Hasta no Estoy tan loco Que no me sé Ni siquiera el lugar De mi casa Me voy por aquí Me voy por aquí Corriendo 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 Encontraré mis cosas Y dejaré el episodio hasta aquí Porque ya Ya hubo demasiado pillamiento Ok Ok vamos a esperar que me cargue Ya me cargó el mapa rápido Mi muerte está aquí Como el propio pingao Y no me da lo de a tirar Claro No me llaman Necesito hacer un bloque más Y no sé cómo coño hacerlo Necesito un bloque Ponerlo abajo un bloque Pero no tengo ni puesta idea Cómo hacerlo Voy a buscar la otra manera De bajar Sería mi mejor opción ¿Cuál sería mi mejor opción? Ah ya Aquí está la carrerita No Aquí no Aquí no No Necesito colocar La besita esta Que yo sí Ah 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 panda ¿Cómo colocarás? Ya lo tengo todo Controladito Ya lo tengo todo controladito Bueno en realidad no Bueno Mientras estoy aquí en la cachulita Me voy a dejarme Es que no sé Voy a Si me vuelvo a caer Vuelvo a morir Eso está más que claro Lo que haré es esto Ay me caigo Ay me vuelvo a caer Lo que haré es esto peludito Me iré a buscar un pico Y me bajaré De una manera normal Y todo eso Bueno espero que les haya gustado Si le das al botón de me gusta Y lo compartí en sus redes sociales Lo agradeceré La verdad que un montonazo Y bueno aquí estamos muertos de hambre Y aquí como la paliza Y bueno Ya acabo de morir Bueno Pero bueno Voy a despedir el video con Emilio Vente Emilio Vamos a despedir el video Ok espero que les haya gustado Si le das al botón de me gusta Y lo compartí en sus redes sociales Lo voy a agradecer La verdad que un monton Emilio no te me muevas Ay me se cagó Emilio Bueno yo también me he cagado Pero ahí está mi Ahí está el pupu Está en mi tumba Bueno peluditos Y nos vemos en otro video Gracias por estar hoy en día conmigo Y por dar un like Por suscribirte Y por todas esas cositas Y nos vemos Adiós